Panamaliana Bamba Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Panamaliana Bamba Panamaliana Bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Por mi patria Arriba, arriba Peepa Rrra-ra-ra-ra-ra Para, bamba, bamba Para, bamba, bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Por mi patria Arriba, arriba Arriba, arriba Potisere, potisere, potisere Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba